¿Cómo se puede abordar la realidad de la ética desde un punto de vista social? Vamos a abordar ahora la cuestión de la realidad de la ética desde un punto de vista social, es decir, cómo se produce esa confrontación de los principios de la ética con los problemas cotidianos. En ese sentido vemos las insuficiencias del enfoque intuicionista de Moore, que en el fondo acaba siendo deudor de una interpretación, aunque no lo pretenda, es una paradoja, pero es así, una interpretación muy intelectualista de la ética. De tal manera que en su enfoque no aporta los elementos necesarios para ir hacia la realidad, para enfrentarnos a la realidad. Vigestein se dio cuenta de esto y por eso le planteaba a sus estudiantes que se matricularan en la universidad muy bien, pero que también a ver si podían buscarse algún trabajo que les llevara a entrar en contacto directo con la realidad de la vida. Por eso les decía que si podían que trabajaran en los almacenes Harrow. El gran problema a veces de la ética es quedar encerrada en unos planteamientos intelectualistas que la alejan de la realidad y que impiden que la ética nos ayude en nuestro existir cotidiano. Esto, evidentemente, tiene distintas raíces, pero una muy significativa es que es muchísimo más fácil desarrollar una teoría sin tener que contrastar esa teoría con el mundo concreto, con la realidad cotidiana. Es muchísimo más fácil porque el contraste con la realidad muestra continuamente las insuficiencias de nuestras teorías, pero al mismo tiempo nos puede mostrar la debilidad de sus fundamentos. Es decir, para conocer la fortaleza o debilidad de los fundamentos de una teoría no solamente necesitamos analizarla desde una perspectiva lógico-formal y ver que está bien construida desde esta perspectiva lógico-formal, sino que tenemos que confrontarla con la realidad. Y ese ha sido el gran problema de la ética durante mucho tiempo, que no se ha enfrentado a los problemas reales. Esto, claro, tiene un coste muy considerable, pero es un coste que hay que asumir si queremos que la ética tenga una utilidad y, sobre todo, que la percepción social de la ética cambie y veamos a través de su aplicación que puede ser útil para ayudarnos a afrontar los problemas cotidianos.